En otro orden, Francisco, José Flores Solís, hijo del viceministro de Agricultura, fue capturado con 116 grados de alcohol en un control vehicular. Las autoridades recordaron que la séptima causa de accidentes de tránsito son los ocasionados por conductores ebrios. El joven fue detenido en un control sobre la carretera Panamericana, frente a la Basílica de Guadalupe. Presenta un valor de 116 milígramos por decilitro de alcohol en aliento. Entonces, va a ser detenido. Era acompañado por dos señoritas, quienes también se encontraban bajo los efectos del alcohol. Al parecer, pues, iban para continuar, pero por el momento ya no lo va a poder hacer porque ya queda detenido. Además, la policía decomisó las placas de la camioneta en la que se conducía. Infrige la ley ya de acuerdo a nuestro reglamento. ¿Es adulto? Sí, es un adulto, pero está, como lo vio, está bien joven. Se hizo un llamado a los conductores para evitar manejar en estado de edad. Nosotros, hubo un momento ya hace alrededor de 13 años, éramos la segunda causa de accidentes. Después pasamos a hacer la tercera. Gracias a Dios, pues, ahorita estamos ya haciendo la séptima causa de accidentes. El viceministro llegó al lugar, pero no intervinó en el procedimiento. Para Teleprensa, Canal 33, Jorge Trillos.